¿Qué es la Secretaría de Agricultura Familiar? Nos encontramos hoy en Ensenada, en el municipio de Ensenada, acompañando la iniciativa del Estado en tu Barrio, que viene también acompañado de varios organismos en la puesta de los stands para acercar los servicios básicos a la población. Nosotros como Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena también apostamos a poder acoplarnos a esta iniciativa y acercar también de manera más directa los productos de la agricultura familiar. Acompañando una iniciativa que es de Jefatura de Gabinete, donde todas las instituciones públicas nos estamos acercando a la comunidad y dando a conocer cuáles son las principales políticas que tenemos hacia la sociedad. Desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena lo que hacemos es apoyar a la producción primaria para que sea de mayor calidad, inocua y pueda llegar al consumidor al menor precio posible.